En lo que fue la zona mixta, después del encuentro Cholos ante Zacatepec, 2-1 favorable para los caninos, habló por parte del equipo Cholos Quinkle el guardameta Manuel Gibran Lajud y también Alfredo El Chango Moreno. Vamos aquí con sus palabras. Bien, creo que fue un buen partido. La mayoría de los chicos que no veníamos jugando no sirve y creo que tuvo un muy buen ritmo. Sin duda que pudimos haber hecho más goles, pero se ganó y eso es lo importante. Hay que volver a la sonda de triunfo y pensar ahora en el viernes en ganar. Va a ser difícil, va a ser muy difícil porque ellos tienen que sacar puntos. Sabemos que los equipos que pelean en el descenso siempre son complicados, entonces tenemos que volver a hacer nuestro trabajo, volver a tener la mentalidad ganadora y sacar los tres puntos local y volver a ser unos fuertes como siempre lo hicimos. Eso creo que va a ser importante. Bien, contentos. Siempre es importante empezar ganando, hacer valer la localidad y vamos a luchar por los dos torneos. Bien, contentos siempre pudiendo aportar al equipo y aportar la experiencia obtenida en los Juegos Panamericanos para el bien del equipo. Sí, ya estaba consciente de eso, sabía que iba a llegar a jugar y bueno, aportar lo vivido allá y poder aportar mi granito de arena en el equipo para el triunfo. Ambos jugadores esperan la oportunidad de ser titulares ya muy pronto dentro del esquema de Rubén Omar Romano con el primer equipo en la Liga MX Apertura 2015. Informó desde la cancha del Estadio Caliente para TJ Sports, Brandon Ambriz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!